Muy buenos días. Hoy, 22 de agosto del año 2021, siendo las 9 y 30 de la mañana, en la vereda del Líbano, del municipio de Lebrija, me encuentro con don Hernando Pérez, habitante acá cerca al SODME Z12T5, SODME que se construyó sobre un humeal, donde se recibieron los materiales de escombros de los túneles La Sorda y el túnel de La Paz, sobre todo el túnel de La Sorda que perforó el afloramiento de las formaciones La Luna y Humir. Don Hernando, quiero que por favor me permita unas preguntas muy importantes sobre las afectaciones de dicho SODME. Sí, señor. O sea, el depositar dichos materiales que tienen minerales pesados, isótopos radioactivos y carbón, en un sitio donde hay bastante humedal. ¿Cuáles han sido las afectaciones más importantes que usted, como vecino del SODME, ha sufrido después de su construcción? Mire, profesor, a veces lo que uno diga como campesino, pues es difícil que lo tengan en cuenta. Todo esto que le puedo decir a usted se le ha dicho a los señores técnicos, los que saben de las afectaciones que estamos sufriendo por ese SODME. En mi caso particular, yo era uno que pensaba que no, pero cuando empezó a expeler esos químicos, ese SODME ha venido siendo afectado física y psicológicamente. ¿Por qué lo digo? Porque yo nunca había tenido un problema de la nariz ni de la garganta y he venido siendo afectado desde ese entonces con esa situación. Los médicos ya uno va y ni siquiera lo miran, ni siquiera lo examinan. Eso es como si nada. Yo ya le he echado el cuento eso a como a tres médicos que he ido y nunca me han parado ola sobre eso. Ahorita el jueves estuve y le dije a la doctora, le dije, doctora, yo quiero que usted me examine, me mire. Pero ellos no se dignan en eso porque ya eso, la medicina pasó a ser otro campo que no. El paciente vale nada, solo le interesa el negocio también. Y eso me ha venido afectando que eso expel de un olor que a las 7, 8 de la noche y en las madrugadas. Yo me toca levantarme, abrir las puertas. Esta madrugada fue una. A las 7 yo me acosté como a las 8 o 9 de la noche y le dije, uy, está eso oliendo, le dije a la mujer, pero terrible. Y me amanecí con la nariz toda delicada, me toca echarme vaporú y hacer gárgara de una planta que se llama mirto, que es la que me da alivio. Pero uno le dice a los funcionarios de la ruta del cacao, a los médicos, y ellos no les interesa absolutamente nada de eso. Porque eso no, tal vez creen que eso es mentira o que uno se lo inventa o que está atrás de que le den no sé cuántos millones y yo no estoy atrás de eso. He sido afectado nunca, nunca en mi vida he estado atrás de que me den un peso. Si he hecho algo y hago algo por la comunidad es para beneficio de todos. Entonces, en el espacio particular mío, física y psicológicamente me he afectado. Los animalitos que yo creo ahí que son camuros, desde un tiempo acá he visto que se abortan, las hembras se han abortado. He venido cayendo en cuenta que las hembras no cogen cría y si cogen cría son corderas de primer parto y han abortado. Se les pasa el macho, las cubre y a los 20 días están otra vez en calor. Entonces eso no había sucedido. No sé, lo dirán los científicos, los que saben, pero eso son cosas que uno se da cuenta en la práctica. Usted es capicultor, o sea, vive de las cabras de los camuros. Sí, yo soy ovicultor. ¿Ah, eso es ovejas? Ovicultor, sí. Entonces, yo siempre he tenido esos animalitos, siempre he tenido ese sistema. ¿Esa es parte de los caprimos? Sí, ese proceso está dentro de la ganadería. Entonces, eso me he dado cuenta. Pero pasa lo siguiente, uno comete el error. Yo no tuve la precaución de haber hecho los videos de las corderas que han abortado. Me tocará ya ahora en adelante ponerme a la tarea de mostrar eso, porque como toca con videos, con películas, con testigos, sí. Entonces, eso hay que hacerlo. Incluso yo le digo a las... He visto que también en la otra finca se ha visto unos videos de los animalitos que las vacas han abortado. ¿Fincas vecinas? Sí, de las haciendas vecinas, las fincas vecinas. Entonces, tendré que darme a la tarea de eso, de hacer los videos. Sí, registrar todas esas consecuencias que ha generado ese solme. Pero, eso que es pel, ese olor, para los humanos, es bravo. Ese olor, ¿a qué característico de los olores que conocemos? Huevo podrido, ¿a qué huele? ¿A qué huele? ¿A basuras? Difícilmente uno en el campo capta un olor de esos, y aquí no se ha dado. Entonces, uno se da cuenta, es un olor fétil, una vaina que le llega a uno. Estilo, una alcantarilla. Sí, le llega a uno y es que lo siente uno que lo abachurra, le asfixia, ¿sí? Y yo decía que no, que eso no era así, pero eso es lo que nos está afectando. Huele que como a una cisterna. Sí, como a una cisterna. Pues uno en el campo no cae... De agua negra, algo así. Sí, uno en el campo, en el bosque, nunca casi cae esos olores, pero ahora eso se ha venido dando, ¿sí? Sí, eso es consecuencia del cambio en los minerales al oxiarse. Esos minerales, pues, están enterrados, pero al sacarlos a superficie se oxidan. Y, por ejemplo, el uranio 236 y 238 se transforman en radón, en radio y en otro tipo de elementos químicos, que lógicamente afectan la salud, el medio ambiente, el aire, y cambia, obviamente, los componentes, tanto del agua como del aire. Porque el radón es cancerígeno, es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo. Va a la atmósfera, se mezcla con las moléculas de agua y el agua cuando llueve cae con radón. Y si usted consume esas aguas lluvias, le da cáncer de garganta o esófago o de estómago. Es importante tener en cuenta estos testimonios para lo que se viene en el Magdalena Medio, con la perforación horizontal de estas rocas generadoras como la luna, los cuales tienen este tipo de minerales y isótopos y van a ser extraídos a superficie. Obviamente, en sonmes van a ser depositados, con las mismas consecuencias que ustedes están sufriendo por esos escombros obtenidos del túnel de la sorda, donde perforaron tanto la formación humir como la formación la luna. ¿Usted cuántos años lleva viviendo en esta vereda? 30 años. 30 años. Pero la conozco desde los 7 años, me trajeron la primera vez a la finca de mi abuelo y tuve 3 años ahí. Y luego compré el previo hace 30 años ahí y me salí ahí. Además de verse afectado en la salud, y obviamente no solo la salud suya, sino la de las ovejas o camuros, que llaman. Y que lógicamente las ha afectado también en su productividad. ¿Usted ha visto otras afectaciones de tipo ambiental? Profesor, yo creo que... En las plantas, en la flora. Dejando mi parte personal, si hay algo que me ha afectado verdaderamente es la parte ambiental que ha hecho la ruta del cacao. Decinos que el solme y su expedición de malos olores, gases tóxicos y la radioactividad de esos isótopos que han extraído, ¿Usted ha notado que hayan sido afectadas la parte de la flora, los cultivos? Mire, estuve en una visita que hizo la ruta del cacao a los cultivos de cacao y cítrico de don Pedro Porras Porras, que es ahí mi vecino. Y se nota, se veía el polvero que expelía ese solme, ¿sí? Se contaminaron las plantas, se les pegó ese polvo. Ahí hay videos, ahí hay videos que, como dicen ellos, si no hay video y no hay... Ahí se está demostrando. El daño que hicieron, ahí cuando vino el señor, el del Banco Interamericano, que tuve una soberbia que, mejor dicho, cuando llega ahí dice que dónde están los bosques, ¿sí? Y no se dio cuenta todos los árboles que tumbaron para montar ese solme y encima el humedal, ¿sí? Incluso ese día le dejé un documento que, por favor, no financiaran lo del basurero aquí en esta vereda, porque ellos son los que financian esas obras, ¿sí? Que es que para el desarrollo, para el bienestar de las comunidades. Y le dije, eso nos va a traer grandes problemas. Gracias que ahí venía una doctora argentina que ya sí me paró olas. Pero ese señor ecuatoriano, una vergüenza, un personaje de esos. Llegó, ¿de dónde están los bosques? Esos, ¿no? Esos tres árboles con esa humillación, ¿sí? Ahí encima el solme estábamos cuando mostró y dijo, ¿de dónde están los bosques que dañó el solme? Pero es que esos árboles que estaban ahí en esos planes alrededor del humedal ya los habían tumbado, los habían picado, los habían enterrado, ¿sí? Entonces, un personaje de esos, ¿qué sabe de lo de nosotros? ¿Qué viene aquí a decir, a darnos clases de que eso no está pasando nada? Don Hernando, el límite o la cerca de su finca, la parte más cercana al solme, ¿a qué distancia del solme está? Yo estoy en la parte baja, en dirección al solme, está a unos 200, 300 metros, creo yo. ¿Su casa, a qué distancia está? En línea red. Póngale cuidado, profesor, y mi casa está en la parte alta de la parcela, mi parcela el 50 o el más por ciento es bosque, ¿sí? Y yo decía, bueno, este bosque nos puede proteger y eso absorbe ese olor y eso se siente dentro del mismo bosque, ¿sí? Entonces yo digo, ¿qué tal que esto no tuviera bosque? ¿Cómo estuviéramos? Pero, ¿a qué distancia está la casa del solme? La casa mía está en línea red. La finca mía en dirección abajo son 750 metros. ¿Y altura, qué altura sobre el solme está? ¿O más o menos unos, qué, 100, 200 metros más alto? Unos, unos, unos 200 metros más alto. Más alto que el solme. O sea, que los gases van a llegar hacia su casa. Y otra cosa, profesor, cualquiera que, por curiosidad, yo conozco la corriente del aire, ¿sí? El aire, de día, va de nororiente a oriente. Y de noche da un círculo que es del oriente al nororiente, las corrientes de aire. Sube, sube el aire. Entonces, por eso en la noche es que nos llegue el olor. Se encallejona y va hacia la dirección de su casa. Porque de día va hacia el oriente, el aire corre hacia allá. En el otro sentido. Sí. Y luego gira y viene hacia el nororiente. Entonces nos agarra esa cor... Porque uno por el bosque se da cuenta, así como vienen las corrientes de aire. Usted ha sentido que, además de sus ovejas o camuros, la otra fauna silvestre, como son las aves, los otros animales que conviven en su bosque, ¿han migrado? ¿Ha habido cambios? Yo sí creo, porque ya digo que cuando estaba pequeño en ese humedal llegaban garzas, había unas cigüeñitas, criollitas que hay por acá, y pirinolas las llamaban nosotros, ¿sí? Y pescado, sanguillas, nosotros pescábamos ahí. Vaya a ver qué hay ahora. Vaya, eso lo descargaron en la quebrada de la sorda, todos esos lisiviados. Sí, los lisiviados que vengan del solmen contaminan tres quebradas, Cerrito, La Pita y La Sorda. Sí, se le exigió a los señores de la ruta del cacao, que es el polvero, la nube de polvo, entonces, captan el agua del escurridero del solmen y se la botan al solmen. Entonces, acaban de agravar la situación, ¿sí? Porque sacan el agua picha contaminada, pechársela para calmar el polvero, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, eso son las, porque la captan ahí mismo. Finalmente, ¿usted se siente desplazado? Porque si está vendiendo, piensa irse, ¿para dónde piensa irse? Es que yo, yo por eso, yo por eso puse en venta, porque esto se va a hacer invivible, ¿sí? Se va a hacer invivible porque, así como nos están tratando, tendrá uno que irse no sé para dónde. O sea, esa contaminación que ha generado el solmen está generando un desplazamiento, además de una pérdida del valor económico de las fincas y de todo su proceso productivo, de sus enfermedades, o sea, la parte de salud pública y además la afectación, digamos, a la flora y a la fauna silvestre, es consecuencia de estos solmes con este tipo de minerales, materia orgánica, minerales pesados, isotopos radioactivos, que se transforman al ociarse en la superficie y más en contacto con zonas húmedas, ¿sí? O sea, los humedales. Don Hernando, muchas gracias por ese testimonio muy valioso que voy a transmitir a las comunidades del Magdalena Medio donde el fracking o el fracturamiento hidráulico multietapa a través de pozos horizontales que van a ser perforados 3 kilómetros, 3.5 kilómetros horizontalmente, donde por cada 9, 12 pies perforados van a sacar un barril de ripios y van a quedar depositados en zonas húmedas a lo largo y ancho del Magdalena Medio que sepan lo que les espera ese depósito, ese tipo de material en sus territorios. Muchas gracias. No, gracias por oírme, porque difícilmente, profesor, por aquí no lo escucha uno nadie, ¿sí? Prácticamente estamos aislados. Usted... Le hablan las autoridades y ellos no, le hablan la ruta... No, eso no es... ellos viven en otro planeta. Don Hernando Pérez, ¿me podría regalar su identidad? Número... Hernando Pérez Jaimes, cédula 138-18-634. ¿Usted está dispuesto para que si hay algún incrédulo a su testimonio, usted hospedarlo en su vivienda una noche para que...? Yo le... yo le... yo invitaba aquí en la escuela, le dije a un... a un... a un ingeniero, le dije, yo lo invito. Dije, yo vivo como un ermitaño, pero ahí podemos escampar y se queda ahí y para que ustedes sepan los... 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 los olores que salen. Y que... Pero no han... no han querido, no... Que no, que eso no... Usted está dispuesto a hospedarlo los días que quiera para que ellos sientan en carne propia las consecuencias de esos olmes. A veces pienso que ojalá hubiera algo para captar ese... esos gases que salen. Y hubiera con cómo captarlos para que se dieran cuenta... Cómo medirlos. Cómo medirlos, sí. Es que esas son unas variables cualitativas que no se pueden medir. Sí, entonces, pero desgraciadamente sí, eso... Olores no se pueden medir, colores tampoco. Tampoco, brillo tampoco. O sea, hay variables que no se pueden medir desafortunadamente, pero sí que ellos vengan y ellos mismos vuelan. Los funcionarios de la ANH, los de Copetrol, los de Conoco Philly, los de Exxon Móvil, los de Pares, todas las empresas que quieren hacer este año a Magdalena Medio, que vengan a hospedarse en su casa. Y usted no les cobra, ¿no? No, porque... ojalá aprendieran. Y les da de comer también el día que quieran, los días que quieran quedar. Otra cosita que quería dar constancia, ahí que lo diga el vecino. Él sí tiene una... de allá el de Vijagual del aborto de las vacas y de lo que le está pasando. El vecino ahí del lado mío, que es ahí Césicolinda ahí, prácticamente yo estoy al pie de él. Y él sí tiene, creo que tenía unas constancias porque un día en una reunión dijo, yo tengo aquí que me dieron de Vijagual que esas vacas tienen no sé qué cosa porque... Sí, minerales pesados, subísceras rojas. Yo tengo esos certificados. Ah, bueno. Entonces yo no estoy inventándomelas. Hay pruebas. Lo mismo, tengo testimonio de los cultivos de cítricos de Pedro Porras. De un Pedro, sí. Quien también se enfermó psicológicamente y se fue a ir a Ocaramanga y también está vendiendo la finca. Él entró en un problema que le afectó la cabeza. Él está... él incluso está vendiendo también. ¿Y quién le va a comprar ahorita? ¿Quién le va a comprar? Sí, él... Pues además de tristeza, estoy indigna. Claro. Muchísimas gracias por su testimonio. Gracias. Ojalá... ojalá llegue a las personas que les corresponde y ojalá escuchen a la comunidad. Mi nombre es Óscar Banegas, identificado con cédula de ciudadanía 13.093.256, ingeniero de petróleos, profesor de la Universidad Industrial de Santander de la Escuela de Petróleos.